Vamos a exteriores, Robertito Ojeda, Roberto, ¿por dónde andás? Muy buenos días, Martín, para vos, para el resto del equipo, para toda la gente que está del otro lado prendida de regreso a esta hora de la mañana. Vos bien señalabas un caso vinculado al índole policial en la jornada de ayer a la madrugada, donde un joven llega a un hospital, al Hospital Vidal, en este caso, con signos de quemaduras por todo el cuerpo. Este hecho ocurrió en el barrio Doctor Montaña, yo me encuentro con la mamá de este joven de 25 años, quien en este momento está peleando por su vida para tratar de salvarse por las quemaduras de nivel bastante grave que tiene en todos sus cuerpos. Estoy con María de Los Ángeles Sáez, la mamá de este chico. ¿Cómo estás María? Muy buenos días, es un decir, ¿no? Primero que nada, ¿cómo está tu hijo? ¿Cuál es el estado de salud actualmente? Buen día, Martín. Buen día. Primero más que nada, quiero agradecer al Ministro de Seguridad, al fiscal Robinó, al vicegobernador y al diputado por que se solidarizaron en el minuto uno. Bueno, la verdad que mi hijo está en manos de Dios en este momento, su estado de crítico, sorprendida, muy sorprendida porque la amiga es de la secundaria, se conocen de los polimodal, ambos tienen 25 años, se conocen de los 12 años y no puedo creer lo que ella le hizo porque ella, o sea, no, no, por ahí no me salen las palabras, pero porque no sé, o sea, estoy sabiendo cómo, cuál es la hipótesis que tiene el fiscal Robinó, tiene incautado el teléfono de esa. Pero él está en un estado crítico, son 72 horas cruciales para la vida de él. ¿Cómo fue la cronología del hecho? ¿Qué es lo que te comentaron? Él se quedó unos días en la casa porque esa chica trabaja, cuando él trabaja a la mañana, cuando ella se va a trabajar a la tarde, él le ayuda a cuidar porque tiene un bebé, tiene una nena de 8 años y tiene un bebé de 2 años o menos, y son amigos hace muchos años, el lunes a la noche, la chica vino acá con él porque son amigos, no de hace 2, 3 días, son amigos de hace 12 años fácil porque hicieron todo el polimodal en el colito de Yrigosa. Lo que yo tengo entendido, yo creí que le quemaron con alcohol, o sea, no sabía, pero ¿qué pasa? Está, lo que él declara en el CAP del doctor Montaña, estaba durmiendo en la casa de la amiga, y lo sé porque tengo todas las capturas en el teléfono, incluso yo tenía una conversación muy subida con la chica porque son amigos, son amigos, hace muchos años, y rompe, lo tenían encerrado, él rompe la puerta y sale a correr porque si estás viendo la cámara, una cámara de una casa frente a esta casa, ¿no? Sale corriendo cinco escuadras hasta acá, pide ayuda, yo no sé si llamaron o qué, pero estaba un policía, y el policía le pregunta qué le pasó, y él le manifiesta al policía que estaba durmiendo, y que se levantó todo ya con fuego en el cuerpo, y con llamas en el cuerpo. ¿Esto ocurrió ayer en horas de la madrugada? ¿Vos cómo te enteraste? ¿Te llaman inmediatamente? ¿Esto ocurrió ayer entre las 4 y media y las 5 de la mañana? Él atina dentro de todo a tarde el teléfono de la abuela a un policía, el policía llama a la abuela, y así nos vamos comunicando, la abuela paterna le llama al papá de mi hijo, porque estamos separados, pero mi hijo no está solo, tanto la familia materna y paterna no está solo, y así nos fuimos enterando, y lo mismo dicho que dijo en el CAP, lo hizo con la policía del Vidal, porque el CAP llama a la ambulancia y se los lleva a él, las mismas declaraciones lo hizo, y él, ella está imputada, Belén Nair Galarza está imputada por, tiene la hipótesis del fiscal es que, bueno, fue un abandono de persona, ella le dejó prenderse fuego, para mí es un intento de homicidio, y ella le echa la culpa a un menor de edad de 8 años que estaba, ahí de 13 años y 17, mi temor es que también está, yo creo que hay más personas involucradas y que ella está dando tiempo porque hay otras personas que jueguen, pero la verdad, sinceramente, yo no puedo creer, porque una amiga hace muchos años de él, es una chica con la cual yo traté, mucho trato siempre, yo no puedo creer. Eso te iba a preguntar, porque según nos decías recién, hasta hace unos días ella venía a tu casa, incluso con tu hijo. Ella vino el lunes a la noche, ella vino el martes a la mañana, y ella el martes a la noche me llamó, y estuvimos hablando por teléfono, porque lo que he hecho, o sea, tanto ella con mi hijo consume, yo no voy a negar, consume marihuana, es una lucha que yo tengo como madre, pero que no es un, que yo dije, mi hijo consume y lo largo a la calle, ni nada, porque tuvo mucho apoyo de la familia, porque en esta problemática social que se está viendo acá en Corrientes, cada vez peor, primero como padre tenemos que ser conscientes que es una enfermedad, es una enfermedad, donde salimos a la lucha, pero tampoco le largamos a decir, no, tengo un hijo de drogadicto y lo largo a la calle, no, es una pelea, y nunca estuvo solo, no es un chico que está solo, que lo tiramos a la calle, nada, tiene apoyo de la familia paterna y materna, los tíos, los primos, el papá, la mamá, la abuela, el hermano, esta no es una persona que nosotros no nos liberamos la mano, o sea, en ese sentido, estoy sorprendida, no puedo creer lo que le hizo a esta chica, eso es lo que no puedo creer, porque son amigos de los 13 años, o 12, hicieron todo el poli modal en la Poli Torigoyen, y vino luna en la noche, tengo testigo acá en mi casa, o sea, en teoría está incautado el teléfono de ella y de lo que había, y yo creí que le tiraron alcohol, pero fue nada lo que le tiraron dormido, porque fue lo que le manifestó al policía del CAP, del Montaña, y al policía del Vidal, la don, o sea, lo que él manifestó, llegó a hablar, porque hoy ya no puede hablar, pero porque está, está muy delicado, está grave, está en manos de Dios, fueron las, son coincidentes, y, o sea, esto, ayer a la mañana, el fiscal Robinóz reunió todo eso, y coincide en su dicho, lo poco que él pudo llegar a decir, coincide en todo, y bueno, para mí esto es un intento de omisiones, coincide. Martín, en estudios. Y una cortita, la señora, lamento mucho todo lo que escuchamos, es verdaderamente dramático, comprendo su angustia y su dolor señora, desde aquí le mandamos el más cálido saludo, ahora, cuando usted dice, él declaró que le prendieron, o mejor dicho, que lo rociaron con combustible, él habla en plural, habla individualizando a quien le tiró el combustible, ¿se pudo saber algo de eso, de lo poco que pudo decir? No, él estaba dormido, él se levantó con el cuerpo, prendió fuego, él estaba dormido, lo que él le dice al policía del cap, de la montaña, y lo que le dice al policía, lo ideal coincide, él estaba dormido, y él rompió la puerta, para poder salir, y Belén, en ahí Galarza, me sorprende mucho, porque una chica que nosotros ayudamos mucho, porque son amigos del poli, y el poli tirigoya, me sorprende, no puedo creer todavía, lo que hizo esta chica. No, seguro, seguro, seguro. No, 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 no puedo creer, porque lunes a la noche ya vino, y vino el martes, en una 110, que está incautada, en la 14, con una onda güey, no puedo creer, porque, si bien ellos consumen, yo reconozco eso, pero él, bueno, no tiene antecedentes, pero nada, y él trabaja, trabaja, o sea, trabaja, y le cuidaba, le daba la mano, porque la chica es mamá soltera, yo no, yo no puedo creer, porque lunes a la noche ya estuvo, y habló conmigo, todo, vino acá, y, ella lo que tiene en su celular, es temporizador, yo tomé la captura, y me llamó, todo, o sea, y el año pasado, estaba en la iglesia, y el día no lo veo, tratando de trabajar, y yo le hablaba mucho a la chica, hay fotos en la costanera, todo, le pregunto, le pregunto algo, para tratar de entender, eh, su hijo, solamente, ubica en el lugar, a ella, o a alguna persona más? Sí, tiene una, hay un apodo, que él llega a decirle, eh, a la policía, yo creo, y ella le dice, ella le declara, ella, ella, obvio, se va a querer defender, ella es la única mayor, le da en la casa, sí, entonces, el fiscal, no tiene entendido dos cosas, la hipótesis son, abandono de persona, y que ella dejó, que él se quemara, bueno, María, esto, esto para mí, es una, es un intento de homicidio, María, yo, yo no puedo creer, eh, no puedo creer de la chica, porque, no, no puedo creer, porque él se iba a la casa del papá, le pedía mercadería, le ayudaba, y se le ayudaba a esa chica, no puedo creer, no, 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 se entiende, se entiende, se entiende, se me canta de cruel lado, no se entiende. de buena amistad, no estoy hablando de una amistad de dos días, estoy hablando, ellos tienen 25 cada uno, estoy hablando de una amistad, de 13 años. María, y hoy, ¿dónde está Belén? ¿Se sabe? No, 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 no estoy sabiendo, ayer me llamaron de fiscalía y me avisaron que quedó imputada, y le, no sé con quién hablé, la verdad, pero intenté comunicarme con el, el fiscal Robino, para saber, porque tengo miedo, porque ella tiene hermano en el sur, y tengo miedo que ella se vea la fuga, pero ella está imputada, pero no sabría decirle si está detenida, y a ver, sí, obviamente para usted hoy la prioridad es el estado de salud de su hijo, que está afrontando horas críticas, y se concentra en eso, y es absolutamente comprensible, María, no le sacamos más tiempo, le mandamos un abrazo grande, lamentamos muchísimo, estremece el relato, y ojalá que, que podamos dar buenas noticias a la brevedad, gracias por, lamentablemente, disculpe la interrupción, lamentablemente, así como hay casos de femicidio contra las mujeres, también hay contra los hombres, no, sin duda, lamentablemente, no, no, sin duda, sin duda, ¿cuál fue el causal? no lo sé, pero no, no hay derecho a esto, y, de hecho, en este momento, lo único que yo pido es oración, que él salga, porque, que él salga, porque hablé con una médica a la 11 de la mañana ayer, y a la tarde pasaron, él inhaló fuego por dentro, sí, 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 y está complicado, pero yo, en este momento, en este momento de oración, o sea, porque yo, hay que tener fe, María, hay que tener fe, María, los jóvenes son fuertes, de ambas partes, estaban, ayer sacados, seguro, tratamos de calmarnos todo, porque, no se puede hacer justicia por mano propia, no, está bien, no puedo ir presa, pero, en este momento, la prioridad es la salud de mi hijo, ¿no? Sí, es en este momento, dice bien, yo confío, confío, mucho, en, en el, en lo que está haciendo el fiscal, eh, Rodinó, y repito, estoy agradecida, eh, cómo actuar, perfecto, estoy agradecida, fui atendida, por el ministro de seguridad, eh, tuve respuesta del, eh, estuvieron, sí, María, mire, y, no, eh, yo no trabajo para ninguno de ellos, pero, yo estoy agradecida, eh, con mi imputado, puedo estar también, estoy agradecida porque, y yo, usted, yo lo conozco hace mucho, yo he militado mucho, años, ahora estoy fuera de esto, pero, yo estoy agradecida porque, no sé, estoy, hasta hoy estoy agradecida con la, con la justicia, por el acompañamiento, y hay que confiar en la justicia, yo le mando un beso muy grande, estoy seguro que va a haber mucha gente orando, y a tener fe porque los jóvenes son particularmente fuertes para recuperarse, así que, ojalá que dentro de poco podamos dar buenas noticias, un beso enorme, María, muchas gracias, 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 bueno, gracias Roberto, gracias Roberto, que situación cruda, ¿no? Totalmente, ¿no te parece? Le había, el dato que se le había otorgado entonces, que se le dio a María a través del teléfono el día de ayer, es que la chica finalmente está imputada, quería saber o resta saber, es que, salvo que se ubique a otra persona en el lugar de los hechos con mucha claridad, uno calcula que la situación legal de esta mujer va a estar muy comprometida, el otro dato que nos dio María también dentro de su dolor y el relato, es que el hijo logra dar otro nombre, a través de un sobrenombre, un apodo, un apodo, bueno, nos vamos a la capital federal porque tenemos a Coco Ramón en línea, o no?